Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 99 de Es Hora de la Tortura, Princesa, en el cual vamos a tener la guerra trae los lados más oscuros incluso de las personas que no te lo puedes imaginar. Vamos a ver que la hermosísima tortura llega a tener una idea completamente barbárica al querer dejar ambienta a la princesa con el único motivo de que la tortura funcione. Esto se le ocurre como una epifanía mientras están en el instituto de tortura universitario con la señorita Sakura que era esta ninja que quería matar al rey demonio. Al detalle es de que justo ese día llega el sargento Kobayashi, no lo habíamos visto, pero llega junto con su esposa. Los dos son gnomos y están muy preocupados, pero nos está diciendo la verdad. Es en serio lo que quiere que hagamos. Sí, no le den de desayunar, pero ya es hora del desayuno. Si volteamos a verla, ahí está, está esperando su desayuno. No hacerlo sería inhumano. La guerra necesita que nosotros nos cerremos del corazón. No le den de comer. Y vamos a ver cómo el sargento Kobayashi está así como que lo siento princesa, lo siento. Incluso su esposa está igual de afligida que él, pero ya cuando se da cuenta tortura de aquello que está pasando, de cómo está reaccionando la princesa, Kobayashi, sargento Kobayashi. Sí, señorita tortura. Dele de desayunar a la princesa. Es una orden. Sí. Y rápidamente van y le entregan unos huevitos con Winnie muy ricos. También le dan un poquito de alga para acompañar. Hay arroz. Le dan un muy buen desayuno. Incluso lo hacen ver como que se tardaron un poquito más en realizarlo. No dijeron algo así como que fue una prueba o tal vez no quisieron embargar a tortura. Fue algo muy genial de parte del sargento Kobayashi y su esposa. Y por fin la princesa termina hablando aún después de no haber estado hambrienta para la tortura, lo cual demuestra que no es necesario y menos sabiendo cómo es la princesa. Pero digo, la parte malvada de tortura, claro que nos gusta. Pero también su forma de ser en la cual ella dice esto que en teoría en el mundo real no aplica, pero en el mundo de la tortura princesa, ella dice lo más importante para un torturador es la sonrisa al final de la tortura que el mismo cliente obtiene. Así que no sabemos qué fue lo que terminó diciéndole al rey demonio como secreto, pero tuvo que haber sido algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque no lo vimos. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video dejarse me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga diciendo. Gracias y hasta luego.